...y cínticos de honorables ayuntamientos, de concordidad con lo establecido en los artículos 128, fracción segunda, 69, fracción segunda, 123, fracción primera de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, 49, fracción segunda, 50, párrafos segundo del bando de gobierno para el municipio de Campeche, 20, fracción segunda, 27, 28, 30 del reglamento interior del honorable ayuntamiento para el municipio de Campeche, han sido convocados a la primera sesión extraordinaria de Carildo a celebrarse a las 10 horas del día de hoy, 10 de octubre del año 2012. Declaro la existencia de quórum legal y en consecuencia la apertura de esta primera sesión extraordinaria de Carildo. Secretario procede al desahogo del punto tercero de orden del día y de los asuntos sucesivos establecidos en la convocatoria conforme al procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables. Por dar un estímulo del 100% de descuento por concepto de recargos en el impuesto predial para que las personas físicas y morales que presenten adeudos en el pago de esta contribución se actualicen en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este beneficio comprende los ejercicios fiscales del año 2007 hasta el presente 2012 y tendrá efectos retroactivos al 1 de octubre del año en curso hasta antes del día 31 de diciembre del año 2012. Se propone al pleno el proyecto de la convocatoria para elegir comisarios municipales de las demarcaciones de Castamay, Chenglas, Chiná, Lerma, Tiquimul, Samulá, Bolochencawich y Poquechún. El documento establece los plazos y métodos para el registro de candidaturas, los requisitos de inscripción, periodos de campaña y fecha de la jornada electoral que se llevará a cabo en un horario de 9 a 14 horas, el día domingo 21 de octubre del presente año. Cumplir los fines de la convocatoria federalmente aprobada para efectos de organizar de manera objetiva y transparente el proceso electoral a comisarios municipales es pertinente facultar ampliamente a ciudadanos secretarios del ayuntamiento para obtener por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche. La documentación y material electoral establece el artículo 16 de la Ley de Procedimientos para la elección de comisarios municipales del Estado de Campeche. Y antemano, expreso a nombre del ayuntamiento un agradecimiento al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y a su presidente, el profesor Luis Antonio Salido Ócora, por el apoyo en el desarrollo de este proceso. 671, fracción cuarta del Banco de Gobierno del municipio de Campeche, propongo llevar a cabo la segunda sesión SULM de Campeche a las 12 horas del próximo sábado 20 de octubre del presente año para realizar la entrega del reconocimiento al mérito municipal edición 2012. En este salón de sesiones de cabello 4 de octubre, recinto oficial del ayuntamiento. A quien le le será otorgado, en esta ocasión, dicho reconocimiento, siendo al doctor Fernando José Sandoval Castellano, doctor Teófilo del Carmen González I, y póstumo al doctor Miguel Francisco López González. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expide el mando solemne para dar a la propuesta en toda la República a la declaración del presidente eléctrico. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la acción primera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conjuntamente en el artículo 23, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos hace saber que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Podemos Inicial de la Federación, con fecha 3 de septiembre de 2012, mediante oficio SGA-JA-7, 1922, diagonal 2012, notificó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la sexagésima legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección y declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 31 de agosto de 2012, donde declara, primero, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto. El ciudadano Enrique Peña Nieto.